¡Puede! ¡Ajajaja! ¿Qué haces en mi casa? Estaba abrido, wey. Se dice abierto. ¿Quién es Alberto? Obviamente estaba abierto, wey. No tengo puerta. No manches ese wey, no tiene puerta, ajajaja. ¿Ya comiste? ¿Por qué me preguntas a mí? Tú eres el que está en mi casa. Te preparo un wemito, wey. Salte ya, por favor. O le llamo a la policía. Mi teléfono has de tener, wey. Ajajaja, ¿no tienes teléfono? Tú no tienes casa, wey. ¿De qué hablas? Esta es mi casa. Ah, que la burguen contigo. Quédate, pues. ¿En serio? Pero con una condición. ¿Cuál? Solo te puedes quedar tú. ¿Valió, worker banda? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Lo mejor. Constru Spielerú, volveré a la puerta de la puerta una 한국ería. Sí. Lo más para el truly Satan Carolyn composas en casa. La ocurra en todo este año. que exclfa